Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en el nuevo Tab Xtreme. Para eso hay que apagar el dispositivo, de esta manera, y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y esperamos hasta que el dispositivo vibre. Después de eso suelta el botón de encendido, pero todavía hay que mantener presionado el botón subir el volumen. Entonces lo hacemos de esta manera, los dos botones, esperamos un poquito, bueno, ahora solamente el botón subir el volumen, y ahora entramos en el modo Boot, y de estas opciones hay que seleccionar Enter Fastboot, y lo hacemos al pulsar el botón bajar el volumen, entonces pulsamos bajar el volumen, y ya estamos en el modo Fastboot, lo pone aquí más abajo en la pantalla. Si quieres salir del modo Fastboot hay que mantener presionados el botón encendido y bajar el volumen a la vez, y esperar hasta que desaparezca todo de la pantalla, y aparezca el logotipo de Lenovo, lo pone aquí en inglés, en rojo. Entonces mantenemos presionados los dos botones, bajar el volumen a encendido, y esperamos hasta que desaparezca todo, y aparezca el logotipo. Y así el dispositivo se reinicia. Y como ves así, acabas de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo, y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!